Soy la rumba que vuelve triunfante Borracha en coñac y en felicidad Soy el ritmo del mundo elegante Del pobre suburbio y del bulevar Vuelvo a Cuba, Cuba que todo ha cambiado, lo sé Con cadencias de mar y pasión Pero sigo la rumba de siempre Prendida al recuerdo del viejo solar Donde escucho la voz del rumbero de ayer Y el repique del viejo tambor Y al calor del agua ardiente Mi gente caliente se puso a corear Mamá, mamá, mamá quiere mamá Mamá, mamá, mamá quiere Y al mundo elegante del calle, los del bulevar A mí, a mí, a mí, a mí, todo el mundo me quiere Mamá, mamá, mamá quiere mamá Mamá, mamá quiere Cuenta palpa y avísale a todo mi boche La rumba llegó, avisa rumba, ya viene Mamá, mamá, mamá quiere mamá La rumba, señores, soy yo Pa' que te interés La rumba, señores, soy yo Oh, ay Oh, ay ¡Gracias! 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 Yo soy la rumba, no hay que vuelva triunfante Rumba, 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 rumba llegó Coro en el barrio, fue mi canto 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 Rumba, 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 rumba Yo soy la rumba, amigo, y como está usted Con esta me despido, mañana lo veré Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, rumba